¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bueno! Pará, además, chicos, rapidito, me vengo por acá. Porque no solamente es mi corbalán que la rompió cantando, sino que la acompañó con el bombo. Van juntos los dos. Espectacular, muy bien los chicos. Quédense ahí, entonces, porque después del corte, el Maglety nos sigue contando de todo y hay más influencers. ¡Pausa! ¡Ya venimos! ¿Ahora tengo que decidir ya? Sí. ¡Uf! Se viene el chavo. ¡Qué difícil! Nadie queda eliminado. Porque todos, todos se lucieron, pero tengo que elegir uno. Las modelos también tenés para elegir. Los que cantaron. ¡Tres! Te voy a decir por qué. ¿Te voy a decir por qué, primero? Me gusta. Porque representan algo que a mí me gusta mucho, un estilo de música que disfruto, que tiene que ver con el interior, con el país. Me gusta. ¿A quién elijo? ¿A quién? A Emiliano. ¡Muy bien, Emiliano! ¡Venga, Emiliano! ¡Venga, Emiliano, por favor, dejá la guitarra, Emiliano, y vamos a sacar la foto. Arroba Canal Nuevo Oficial, porque él es el influencer destacado. ¿Qué significa eso? Que tiene este beneficio de que les hagamos la foto. Le etiquetamos por todas las redes sociales. Hasta Ale lo va a repostear, ¿eh? ¡Este es un regalo! ¡Este es un regalo! ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encantó! ¡Dale la caricatura! ¡A la foto, entonces! ¡Caricatura! ¡El influencer destacado del día! ¡Tres, dos, uno! ¡Para la caricatura! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! Muy bien, chicos. ¡Vuelve por favor a Elvin!